y qué tal amigos nuevo vídeo para el canal si amigos vamos a modiar sigue funcionando el truco de modiar nuestro rc bandito donde lo compramos lo compramos en sou san andreas vale para los que no saben y para los que si saben pues obviamente ya lo tienen comprado vale entonces acuérdense aquí tenemos lo que es nuestro bandito totalmente de serie obviamente yo ya lo tengo modiado y nuevamente lo voy a modiar vale para esto vamos a necesitar obviamente lo que es el taller de arena con los mecánicos y principalmente el de venís y amigos el de venís es el que necesitamos para este modelo vale entonces dicho esto estoy en una sesión pública y olvidé mostrarles cuántos jugadores sabía pero había alrededor de 20 jugadores en la sesión vale entonces vamos a meter lo que es nuestro carro vamos a tenerlo preparado aquí vamos a meterlo a lo que es el taller de arena le vamos a hacer una mejora vamos a solicitar una actividad ya sea de simio gerard martín importante mencionarles a mí me funcionó con gerard vale ya que hice pruebas antes con martín con simión y nada y con general si lo puede lograr vale entonces este vídeo es muy corto muy preciso este método ya estaba funcionando anteriormente entonces sigue funcionando correctamente nos acercamos donde nos aparece lo que es la flechita derecha abrimos el mensaje presionamos estar soltamos en este caso lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr es presionar primera primero lo que es la y posteriormente soltar el botón de estar vale de esta forma es que nos tiene que dar este efecto que aceptemos lo que es la actividad de guerra y quedarnos con el menú de estar abiertos para iniciar un trabajo de titán una vez que ya nos dé la cinemática que aparecemos dentro de lo que es el taller de arena y nos aparece la opción de cancelar cancelamos y rápidamente empezamos a darle flechita derecha vale entonces sean pacientes para lo que es este método porque no sale a la primera vale entonces aquí volvemos a meternos a lo que es nuestro carro base el que ustedes quieren que le pase las mejoras a lo que es su rc bandito vale hacemos una mejora nos bajamos nos dirigimos sacamos el teléfono exactamente donde nos aparezca la flechita para entrar al menú del bandito sacamos el teléfono abrimos la actividad que solicitamos en mi caso es de llegar pulsamos estar por unos segundos presionamos a soltamos estar tenemos que escuchar el clic que aceptamos la actividad del celular y quedarnos con el menú de estar abierto vale para hacer lo que es la el trabajo de titanes una vez que ya nos da la cinemática que estamos dentro del taller y nos da la opción de salir vamos a empezar espamear muchas veces empezamos también a flechita derecha le damos salir aceptamos y seguimos espameando muchas veces y brutal amigos y ya tenemos nuestro rc bandito modeado vale entonces es muy sencillo muy fácil búsquense una sesión pública entre más jugadores hay es más fácil más rápido de modear vale entonces como pueden darse cuenta aquí ya está nuestro rc bandito ya le pasamos lo que son los colores de nuestro carro base colores y ruedas vale aquí solamente resta hacerle una mejora a lo que es nuestro rc bandito para que se quede guardado estas mejoras vale entonces los invito los que no están suscritos y yo sé que me ven porque tengo tantas vistas y pocos suscriptores entonces los invito a que se vayan suscribiendo de esta manera yo les ayudo trayéndoles métodos y ustedes me ayudan a crecer el canal vale entonces vuelvo y repito si no están suscritos vayan suscribiéndose activen la campanita las notificaciones pónganle en todas ya que estaré trayendo nuevos métodos como pueden darse cuenta nos han parchado la mayoría de cosas pero ya 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 hay cositas de por medio que estamos trabajando vale entonces quiero agradecer a todos los que me han apoyado y que se sigan poniendo a lo que es la comunidad de whatsapp para que siga creciendo nuestra comunidad vale entonces hasta aquí voy a dejar el vídeo nos vemos en el próximo vídeo un saludo yo soy gol spider 67 214 vale me encuentras en la plataforma de edward one adiós